Está muy fría la mañana Hoy vamos al coñadero Se oye decir a la GNT Se oye tocar la tambora Y mi caballo relincha Como queriendo decirme Que le faltaba su silla Mi oscuro se pone inquieto Lindo mi cuarto de millas Listo mi caballo de charro Y mis escuelas plateadas Listo ya está el partidero Omenazaron las goleadas A cualquier toro ligero Este mi cuaco no alcanza Que ha vestido Zacatecas Y apriete la mano Copa Fernando Si oye tocar una banaldad Hoy me acompaña la reina La más bonita del pueblo Confiada amor está mi cuaco Sabe que es como su dueño Sabe tratar a las damas Como todo mi caballero Listo mi traje de charro Y mis escuelas plateadas Listo ya está el partidero Comenzaron las goleadas Comenzaron las goleadas A cualquier toro ligero Este mi cuaco no alcanza Y al estilo Zacatecas Se oye tocar una diana Se oye tocar una diana La más bonita del pueblo Elульт